¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Delfino Antonio Vázquez. Me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este programa Punto Final. A nombre del titular de este espacio, mi compañero y amigo Sócrates Campuz Lemus. Me da mucho gusto compartir este espacio de Punto Final, que es un programa, una serie en la que han desfilado por aquí personajes de diferentes calibres, diferentes mentalidades, diferentes ideologías. En esta ocasión me da muchísimo gusto presentar aquí en Punto Final a Eduardo Aragón Mijangos. Él es candidato a diputado local, candidato independiente de los pocos candidatos independientes que hay en Oaxaca por el distrito 14, zona norte de la ciudad capital del estado de Oaxaca. Es Eduardo Aragón Mijangos, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi señor Eduardo, ¿cómo estás? Licenciado Delfino, muy bien, todo muy bien. Saludos al teleauditorio. Aquí, como usted dice, en plena campaña tratando de despertar y mover conciencias. De los pocos candidatos independientes, de los sobrevivientes, digamos, porque sí fue como una especie de moda, se inscribieron muchos. Pocos lograron pasar más que requisitos, estos verdaderos obstáculos que usó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Porque sí, la verdad, algunos fueron realmente calificados hasta ridículos. Pero vamos a platicar a lo largo de este programa, mi estimado Eduardo, vamos a platicar sobre este y otros temas. Pero yo quiero comenzar desde el principio. Yo sé que Eduardo nació en el centro de la ciudad de Oaxaca. ¿Qué diferencias? Podemos platicar para comenzar esta charla. ¿Qué diferencias es de aquel Oaxaca, de cuando naciste, cuando eras niño, al Oaxaca de hoy? ¿Cuáles son las diferencias que tú encuentras? Sí, claro. Yo efectivamente nací aquí en Oaxaca de Juárez y aquí he vivido toda mi vida, salvo algunas ausencias por estudios o por trabajo cortas. Hay muchas diferencias, ¿no? Y yo lo pondría en un plano muy sencillo. Digamos que cuando yo nací vivíamos en una ciudad muy parecida a la de ahora, al menos arquitectónicamente, me refiero a la estructura y a la infraestructura. Y en ese entonces era una ciudad apta, al menos para la niñez, para la infancia, mucha seguridad, más o menos yo no recuerdo que haya habido tantos problemas de cobertura de salud. Es decir, había una ciudad medianamente acorde a la población que vivía en esa ciudad. El problema es que, y me parece que es un problema, que no noto ninguna diferencia de hace 39 años que nací al día de hoy. Nada más que muchos más vehículos, mucha más población, muchos más ciudadanos. Es decir, la ciudad ha crecido demográficamente, pero no ha crecido en instituciones públicas, no ha crecido en vialidades, no ha crecido en aquellos factores en los que debería de crecer para estar acorde al crecimiento demográfico que ha habido. Entonces, difícilmente podemos hablar de una ciudad segura, aunque no tenemos los problemas de seguridad que existen en el norte de nuestro país, vinculados con la delincuencia organizada. Al menos no los tenemos tan claros y tan escandalosos. Pero si usted va a cualquier colonia, a cualquier colonia, al menos de mi distrito, encuentra letreritos que dicen, oye ladrón, te estamos cuidando, ¿no? Ya están apelando a eso, ya renunciaron a que en algún momento exista policía pública que los defienda. Y eso es por poner un ejemplo. Tráfico impresionante en una ciudad chiquita, ¿no? ¿Qué haríamos si tuviéramos los coches que hay en el Distrito Federal? Pues dicen, Eduardo, que se han casi duplicado en 10 años, casi se ha duplicado el número de automóviles. No se estaban hablando de ciento y pico de miles de automóviles hace 10 años y ahorita estamos cerca de 250 mil automóviles. Es difícil levantar un censo porque ya nadie implaca en Oaxaca. Es difícil que se tenga un censo, pero se calcula que ese es el número de automóviles y las calles siguen siendo las mismas. Ese es mi punto, exactamente. Es decir, a lo mejor hay un crecimiento natural de los vehículos. Hay uno exagerado porque hay familias que tienen dos o tres vehículos que a lo mejor no, en una conciencia ambientalista, no sería necesario tenerlos. Pero aún así hay un crecimiento natural de los vehículos, de la población, pero no hay un crecimiento en la infraestructura y en la estructura de las calles. Es decir, no tenemos vialidades aptas para ese crecimiento que ha habido de los vehículos. Es ahí, esa es la diferencia que veo. Veo un crecimiento poblacional y veo un rezago infraestructural y estructural en cuanto a las condiciones de la sociedad, de la ciudad, perdón, para darle a la sociedad esas condiciones que necesita para que ese crecimiento natural esté acorde a la ciudad y no lo hay. Esto en términos políticos se traduce a que la ciudad ha crecido y los políticos que se han encargado, los servidores públicos, pues no han estado entonces a la altura del crecimiento de la ciudad, porque la ciudad en todos los rubros de necesidades y servicios públicos, en todos los rubros siempre vamos a encontrar deficiencias, vamos a encontrar aspectos en los que acabas de tocar de uno muy importante, que es el de la seguridad. Ya se ha considerado Oaxaca como una ciudad no segura. Oaxaca no es seguro, ya está considerado dentro de ese catálogo, a pesar de lo que diga el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, que parece que vive en otro lugar, vive en otra ciudad o en otro estado. Y la verdad, repito, podemos traducir entonces que la ciudad ha crecido, pero los políticos no han estado a la altura para darles los servicios que necesita una ciudad capital como Oaxaca. Sí, exactamente. Y yo lo traduciría, y es lo que he venido diciendo durante la campaña, a una cosa, que es el tema de corrupción. A mí me parece que el desvío de recursos para lo que tendrían que hacer ha hecho un grave daño a la ciudad y al estado, porque nos estamos enfocando a mi distrito, pero es parejo en todo el estado y a lo mejor en todo el país, solo que aquí creo que se han excedido. Yo pongo un ejemplo muy claro cuando platico con la gente, porque a mí me interesa mucho que en esta campaña la gente empiece a identificar que el problema de corrupción es uno de nuestros principales problemas. Y lo que les digo es lo siguiente, uno camina por las calles y la gente identifica tres o cuatro problemas invariablemente. Falta de cobertura de servicios de salud, inseguridad, falta de educación, al menos en un nivel y cobertura adecuado, y los servicios municipales. Digamos que en resumen son los puntos que coinciden los ciudadanos en poner como sus principales problemas o los principales factores que uno en el Congreso tiene que atacar. Y yo lo que les digo es, tomemos el ejemplo de seguridad pública o de salud. No hay un problema de cobertura de salud, lo que hay es un problema de desvío de recursos. Si el dinero que se etiqueta para los servicios de salud se utilizara para eso, habría más doctores, habría más sueldo para pagarle a los doctores, habría más dinero para equipar hospitales, habría más posibilidad de construir hospitales. Entonces, el problema no es que haya una deficiencia en la cobertura de los servicios de salud, el problema es que ese dinero que se debería de ir a los servicios de salud, se va a construir la casa de alguien o a otro lado de intereses particulares o partidistas y no al interés público por el cual fue destinado ese dinero. Lo mismo pasa en seguridad pública, por poner dos grandes ejemplos. Si el dinero etiquetado desde la federación o en el Estado para seguridad pública se dedicara a mejorar los salarios a los elementos policiales, a equiparlos, a comprar patrullas, a contratar nuevos elementos policiales, a echar a andar un verdadero sistema estatal de seguridad pública, tendríamos un mucho mejor sistema de seguridad pública en el Estado y en la ciudad que lo que hay. Entonces, me parece que el tema es un tema de corrupción, desgraciada y lamentablemente, y creo que la gente tendría que ubicarlo así. Lo primero que tenemos que atacar es la corrupción y a partir de ahí podemos empezar a diseñar políticas públicas a largo plazo con la conciencia de que el funcionario que tiene esa tarea de diseñarlas y de implementarlas va a ocupar los recursos destinados a eso, a ocuparlas y a destinarlas. Entonces, a mí me parece que todo se traduce a un tema de corrupción. Coincido contigo, Eduardo. La verdad, no hay necesidad ni razón de que los candidatos estén devanando los sesos o sus asesores creando este listado en ocasiones pues indescifrable de propuestas como modificar o como transformar o como mejorar las instituciones de servicio público. Bastaría, para Eduardo, bastaría con detectar el punto de la corrupción, combatirlo y los demás problemas, y coincido contigo, los demás problemas en cascada se resolverían porque el problema de la falta o la nula o la mala calidad de los servicios públicos que tiene la ciudad capital, la excusa es siempre, no hay recursos, no hay dinero. A pesar de los presupuestos históricos que han llegado a Oaxaca, siempre es el problema de que no hay recursos para precisamente dar los servicios públicos que necesita. este tema de la corrupción. ¿Y qué te parece el tema que sacó el financiero el día de ayer con este asunto que a mí me parece grave, Eduardo? Como periodista me parece grave y el silencio de los medios, el silencio de la ciudadanía que es lo que más preocupa, porque parece que nada más es un fenómeno catárquico en el que hablamos a la hora del café, a la hora de la copa, a la hora que estamos con los amigos, criticamos el asunto, pero no pasa de ahí, Eduardo. El asunto de la corrupción de esta administración, de las cuentas que encontraron en bancos de Nueva York, de Jorge Castillo, del propio gobernador del Estado y del candidato José Antonio Estefan Garfias. ¿Qué opinión te merece eso, Eduardo? Sí, no, es un tema tristísimo, ¿no? Es decir, hasta ganas de llorar dan a veces, porque es, digamos que es un genocidio, pues, ¿no? O sea, en temas de salud, en temas fundamentales, le están quitando a la gente esos recursos que necesitan para salir adelante. No es algo nuevo, es algo que ya sabíamos, es decir, los que vivimos aquí en Oaxaca, hay riquezas inexplicables que no se pueden fundamentar. Y uno se da cuenta, pues, el problema es que afortunadamente ya hubo un medio importante con cierto rango de credibilidad que lo dice, me imagino que es un tema oportunista, pero aunque sea así, creo que me parece que es oportuno denunciarlo y que la gente se entere de cómo está esta situación del desvío de recursos. Nosotros, y lo presumió el gobierno del Estado, recibimos presupuestos históricos, al menos de los últimos tres años para acá, los funcionarios públicos salían a presumir, ¿no? Por ahí de enero, de febrero. Oaxaca recibe 54 mil millones de pesos, presupuesto histórico, trabajo, gracias a nuestros diputados que lograron, y al siguiente año, 56 mil, no tengo los números exactos, ¿no? ¿Dónde está ese presupuesto? Fue 84 en el 2015 y 86 mil millones de pesos, Eduardo, para el 2016. Exacto. ¿Dónde está ese presupuesto? No lo sabemos realmente, ¿no? Por eso teníamos mucha idea del tema de corrupción, aparte de que hay gente que se volvió rica de la noche a la mañana trabajando en el servicio público. Hay una casa que Gavino no ha acabado de justificar cómo fue que... Su casa blanca. Ajá, gozo exactamente su casa blanca. Y digamos, este es el ejemplo de la administración actual, que es lo más reciente y directo, pero nos vamos a las administraciones priistas y es exactamente... Sí, no hay diferencia. ...lo mismo, ¿no? Hay exgobernadores que tienen departamentos en Nueva York y hay exgobernadores que tienen hospitales de lujo en la Ciudad de México. Es decir, ninguno se salva, pues. Lo que yo quiero decir es que no es solamente la corrupción exclusiva de un color o de un partido o de una sola administración. Aquí en Oaxaca llevamos por lo menos los últimos tres o cuatro sexenios, no sé, al menos yo hablaría de los últimos tres porque ya irme más para allá no lo tengo tan bien documentado, pero en temas de corrupción, es decir, los últimos dos priistas y el último de la coalición es un tema de corrupción que es lo que más ha pegado al Estado. Mucha gente se pregunta, ¿vivimos en un Estado que quedó estancado, o sea, quedó terriblemente estancado? Pero también vivimos en un Estado que podría ser campeón de los gobernadores de corrupción. Digo, está competido porque también hay otros, lamentablemente... Sí, tenemos muy buenos gallos para obtener un primer lugar. Vamos a un corte, estimado Eduardo, vamos a seguir platicando sobre este tema y sobre todo de las propuestas que tienes para combatir este tema de la corrupción. Vamos a un corte, está usted en punto final. Regresamos. ¡Gracias!